De las seis regiones naturales que posee Colombia, una de ellas es la Orinoquía o Llanos Orientales, donde se ubican los departamentos del Casanare, Meta, Arauca y Bichada. Allí la actividad económica de mayor trascendencia cultural es de la ganadería, que por años fue extensiva gracias al gran tamaño y planicie de sus tierras. Y es por esta característica que la utilización del caballo como herramienta de trabajo y medio de transporte adquirió gran relevancia en esta zona del país, al punto de convertirse en ícono importante de la cultura llanera colombiana. El caballo, creo yo, es la herramienta más berraca que nosotros necesitamos en las sabanas de Paz y Adiporo, las sabanas de Trinidad, las sabanas de Orocué, las sabanas de Maní, sabanas inundables. Entonces tendrá que acabarse todos los ganados de Casanare para que acaben nuestros caballos criollos. En todas las fincas deben tener sus caballos criollos, si no tienen atajos pues tienen 3, 4, 5 de acuerdo a la extensidad y manejo del ganado de la finca. Una finca pequeña de 100 redes pues manejan 3 o 4 caballos, suficiente. Pero hay actos muy grandes todavía en las sabanas de Orocué y Paz y Adiporo, que todavía requieren tener para trabajar 200 o 300 caballos, porque remontan 40 hombres. Cada hombre debe tener 4, 5, 6 caballos para relevo, para trabajar 30 o 40 días. Los caballos criollos de esta región se caracterizan por ser animales recios, de carácter y resistentes a jornadas de trabajo que pueden ir de las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde, arriando hasta 800 cabezas de ganado en sabanas inundables y altas temperaturas. El hombre criollo se complementa con el caballo criollo. Y el caballo criollo es nuestro amigo, del hombre, llanero. Es nuestra herramienta de trabajo. Es el que nos ayuda a no andar mucho a pie. Y en faenas de trabajo de ganados, allá los ganados no se trabajan a pie. Tiene que ser un fundito de 20 o 50 o 100 reyes muy mansitas de ordeño para que la manejen a pie. Y la finquita pequeña de 100 o 200 hectáreas. Pero una extensidad de 1.000 hectáreas en adelante hasta 15.000 hectáreas que hay actos en que ganaren. No se pueden manejar los caballos, los ganados a pie. Al ser una herramienta indispensable en la actividad ganadera, el caballo posee un alto valor cultural, económico y moral dentro de la comunidad llanera. Es así que por herencia se inculca a las nuevas generaciones el amor y respeto por estos ejemplares. Antiguamente había más genio, más nobleza, más amor del hombre llanero por el caballo. Porque la única herramienta de transporte era el caballo. Hoy ha cambiado totalmente. Como el caballo era apetecido para todo, pues el amor del hombre o lo que fuera el caballo. Muy pocas son las personas jóvenes que están quedando en el llano, en los atos, para seguir trabajando y acompañando y haciendo patria y ayudándole a que sus vacas y sus yeguas produzcan al dueño. Hoy por hoy ganaderos como Fernando Wilches buscan mantener vigente el trabajo de llano que corresponde a la labor más representativa dentro de esta cultura y de la cual el caballo hace parte indispensable, haciéndole honor al adagio que mientras haya ganadería...